Le regatean un minuto a la senadora Kenia López y le dejan que se pase tres aquí al señor que viene a hacerle el trabajo a Sheinbaum, pero quién sabe si vaya a ser candidata porque ha violado tantas veces la ley, que a ver si no se queda viendo la elección desde la comodidad de su casa. Y por supuesto que no hay miedo, hay optimismo. En Movimiento Ciudadano tenemos alegría y esperanza por el futuro de México porque este país merece mucho más de lo que tiene. Que los vulgares ataques que le lanza el PRI en Nuevo León a nuestro amigo Samuel García por no aceptarles, entregarles la Fiscalía General. Por eso son los ataques que incluso involucran a una institución que se ha transformado y que ha hecho un trabajo ejemplar. Si hubiera gestiones como la que hay del DIF en Nuevo León, no estarían teniendo que negociar embajada a sus gobernadores, que cuando dijimos nosotros que había pacto dijeron que no y ahora todos ya que ya se va del mazo ya lo cuestionan, lo vapulean, lo vilipendean, pero ese es el estilo de la casa. Ya dijimos, fue así con Osorio Chong, ahora es así con del mazo y mañana va a ser con Marco Cortés, va a ser el culpable de la derrota, van a ver, así se las gasta ese señor. Y por supuesto que también responder que no nos vamos a prestar a ninguno de esos dos caminos, a esa extorsión que nos quieren hacer las fórmulas partidocráticas. Movimiento Ciudadano tiene al mejor aliado, que es la sociedad civil de este país, que es la sociedad mexicana, para competir y ganar el futuro de una generación que se merece derechos y no precariedad. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Con qué objeto, senadora Rabanda? Gracias, presidente.